Bueno, solo quedaba desarrollar una cuestión en relación al tratamiento, y alguna cuestión muy importante que es, como les decía, en esta relación entre esta parte, apartado del programa que se llama síntoma e inconsciente, pero hasta ahora lo que escuchamos, o lo que yo les planteaba, es la noción de síntoma, no la de inconsciente todavía. ¿Por qué no la de inconsciente? Porque para Freud no entra en juego el inconsciente como concepto teórico todavía, sino que en esta época está el yo, la defensa, la resistencia, y pensamientos que desaparecían del yo y que no se sabía dónde estaban, solamente lo único que sabíamos era que no estaban dentro de la conciencia ni del yo. Entonces, yo les planteaba esto y les decía, bueno, pero hay otra parte importante del tratamiento, muy importante, que tiene que ver con otra forma de resistencia que Freud encuentra. Y que ustedes, yo les decía, lo van a encontrar también si ven la película el día que Nietzsche lloró, ¿sí? En donde aparece principalmente un médico que se llama Breuer, ¿no? Breuer intenta el tratamiento, junto con Freud, de estas afecciones que se llamaban histerias, se llamaban histerias. Entre las pacientes que atiende hay una destacada que es Ana O, ¿sí? Esa paciente presenta muchísimas dificultades por la cantidad de síntomas que presenta, son muy floridas, digamos, una histeria muy florida, o sea que tiene muchos síntomas, muchas complicaciones, pero a la vez también en un momento, si ustedes lo ven en la película, la paciente, Ana O, lo que hace es tener un ataque, empieza jugando a las cartas, ¿no? Y Agarri tiene un ataque y se tira al piso, y estaba en tratamiento con Breuer, ¿no? Que hablaba con ella, que la trataba de hacer recordar, ¿no? Y en un momento ella dice que está embarazada de Breuer, ¿no? Que va a tener un bebé y que está embarazada de Breuer, de la nada. Se le presenta como, nada, cercano a un síntoma eso, ¿no? A una idea. Bueno, ahí en el teórico ustedes ven que lo que se aclara es que Breuer tenía 50 años y la paciente tenía 19, ¿no? O sea, acá estamos hablando de que lo que intentan dar a entender es que rara, de forma muy rara, sería muy raro, digamos, que esa chica de 19 años se enamorara o hubiera pasado algo que la llevara a enamorarse de ese tipo de 50 años, ¿no? Lo que están tratando es, lo que se sugiere ahí en el teórico es eso, ¿no? Que es una locura, que cómo se puede producir eso, y que de hecho, claro, Breuer ni la tocó, ¿no? Pero a ella se le había puesto eso y además que estaba enamorada de él, le demostraba que estaba como enamorada de él. Breuer, de hecho, no puede continuar con el tratamiento, porque digamos que se lo toma a pecho, lo vamos a decir así. Se lo toma a pecho y de hecho, algo se sentía él atraído hacia la paciente. Entonces es como que reacciona, como se sugiere que no habría que reaccionar a los tratamientos o a estos fenómenos que aparecen y empiezan a aparecer en el tratamiento, que son los fenómenos de la transferencia. A grandes rasgos, los fenómenos de la transferencia tienen que ver con afectos, como el odio, el amor, o sea, son sentimientos, dice Freud, o afectos positivos, negativos, digamos que entorpecen de una manera u otra en la continuación del tratamiento. Freud, ¿qué hace? Está advertido de esto. Se da cuenta de que esto es algo que funciona de la misma manera que funciona un enlace falso. ¿Y qué significa eso? Significa que se transfiere de una representación a otra el afecto. Entonces, lo que estaríamos diciendo con esto es que esa transferencia funciona como una resistencia para el análisis. Resistencia para el análisis, ¿por qué? Y porque se transfiere sobre la persona del médico, del analista, digamos en este caso, una carga de afecto que impide justamente que el tratamiento se prosiga. Bueno, porque si yo pienso, uy, esta paciente, no sé, está enamorada de mí, o me odia, por ejemplo, uy, qué difícil para el tratamiento. Y sí, porque a la paciente le pasa eso. Al que no le tiene que pasar es al analista. Al que no le tiene que pasar, al que no tiene que responder ni creérsela, desde ese lado es el analista. Tanto del lado del amor como del lado del odio. Y tiene que tratar de proseguir en los pensamientos, en las asociaciones, en el tratamiento. Esto de la transferencia es muy importante. A veces sale claramente, aparece claramente, otras veces, las más de las veces, no aparece tan claramente en el análisis. No aparece quiere decir que no se manifiesta, no, que no está ahí, a nivel de las asociaciones del paciente. Pero fíjense, funciona como un enlace falso que hay que deshacer nuevamente, como dice Freud, para proseguir con el tratamiento. Ahora, fíjense esto también, que acá entra en juego, yo les decía, amor, odio, pero también inervaciones corporales, síntomas, que producen un estado de tensión en el cuerpo. Si proseguimos un poquito más, con lo que nos vamos a encontrar, es con uno de los grandes descubrimientos freudianos, que es el de la sexualidad. La sexualidad, que es un punto muy importante, que vamos a, más adelante, esplayarnos y profundizar sobre eso. La sexualidad es uno de los temas esenciales, o uno de los temas más importantes que trabaja el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de afecto, estamos hablando de sexualidad. Y Freud, además, se encuentra con que la sexualidad es, hace como un trabajo, también, como decirlo, escalonado, digamos, un trabajo en donde la sexualidad va teniendo un lugar cada vez más relevante en su obra, y en lo que es el psicoanálisis y en el tratamiento. ¿Y qué quiere decir esto de la sexualidad? Bueno, ya lo veremos en profundidad, ¿no? Pero Freud lo que encontraba era que los recuerdos de situaciones traumáticas generalmente estaban enlazados a un contenido sexual. Y no a cualquier contenido sexual, sino a contenidos sexuales que tenían que ver con la infancia, con el tiempo de la infancia, y con el tiempo de la adolescencia. Ustedes tienen, todavía no lo he subido, pero lo voy a subir, que es accesorio, si ustedes quieren, no es obligatorio este contenido, pero si quieren lo pueden ver para tener un ejemplo de cómo funciona lo inconsciente y la sexualidad relacionados, y cómo funcionan los enlaces falsos, y cómo funcionan los recuerdos, la defensa, si se quiere. Un recorte de un caso, que si bien es un caso de estudios de la histeria, es un caso donde se van a encontrar con ciertos desarrollos teóricos de Freud, que por ahí después él va dejando de lado, va descartando, pero bueno, no se queden solamente con la parte teórica, sino más bien con el caso mismo, y cómo se enlazan las representaciones. Eso se los voy a subir, es el caso EMA, y lo que plantea Freud ahí, es que hay una relación entre acontecimientos que suceden en la infancia, cuando el niño desconoce la sexualidad, y en la adolescencia, y cómo la relación entre esos acontecimientos, es lo que termina produciendo un síntoma, termina produciendo una defensa, el fracaso de la defensa, después, y el síntoma. Bueno, ese ejemplo, digamos, está muy bueno para que ustedes puedan colegir algo de esto, que puedan ver algo de esto, ejemplificar algo de esto. Pero, por otro lado, también hay otro texto, una comunicación, una carta que Freud escribe a un amigo de correspondencia, digamos, alguien con el que intercambiaba sus desarrollos, sus fracasos, bueno, esto, todo lo que le iba pasando en el descubrimiento este que él realizaba, que es el del psicoanálisis, que es Flais, ese amigo de Freud, y le comunica, digamos, que, algo importante, que es que, y esto ya sería otro momento para pensar la sexualidad, ¿no? Les decía, en el caso Ema, la sexualidad se piensa como algo que, que son acontecimientos traumáticos, situaciones traumáticas, que, por su carácter sexual, ¿sí? sobreinvestido de afecto, tenían, o eran susceptibles de producir después, la defensa, y de producir, si fallaba la defensa, los síntomas, bueno. Pero después, Freud, con lo que se encuentra, es con que, la sexualidad en sí misma, la sexualidad toda, digamos, en sí misma, a diferencia de, de cualquier otra situación, digamos, la sexualidad en sí misma, no es, algo, que, por la defensa que genera, por la vergüenza que genera, produzca, eh, esto de la defensa, ¿no? La reacción del aparato psíquico, y la defensa ante eso. Sino que, dice Freud, hay algo intrínseco a la sexualidad, que es susceptible de generar trauma. ¿Sí? No se trata de, eh, una represión social, de, eh, los mandatos sociales, de la moral, de la vergüenza, digo, no se trata de algo, que venga desde afuera, ¿sí? a producir, eh, digamos, la defensa ante algo que está mal visto, o, eh, socialmente mal visto, y entonces uno reprime lo que está mal visto socialmente. No. En la sexualidad misma, dice Freud, ya hay algo, ya hay algo, eh, y lo va a seguir investigando, y lo veremos nosotros más adelante, que, por esencia, eh, es traumático. ¿Sí? Si quieren, para darles una pista, podemos pensar en la carga del aparato psíquico. ¿Sí? Y yo les decía, la intensidad que genera las vivencias sexuales. Bueno, se los dejo ahí. Eh, ya veremos cómo se relacionan estas cuestiones. Pero, por ahora, lo que se juega en el análisis, les decía, es la transferencia, la transferencia como un fenómeno que es atinente al análisis, que tiene que ver con el análisis, pero también la transferencia está limitada, ligada a la sexualidad. Un autor posterior a Freud, que es Lacan, dirá, bueno, el inconsciente, ¿Sí? El inconsciente, este trabajo que tiene que ver con el tratamiento a través de lo inconsciente, tiene que ver con la puesta en acto, ¿Sí? Eh, de lo sexual. Eh, la transferencia pone en acto lo sexual. En acto quiere decir que no solamente recuerdo cosas, sino que, uy, las transfiero sobre una lista. Entonces, se pone en acto eso, ¿Sí? En el análisis. Bueno, pero eso es Lacan. Lo veremos más adelante, Lacan. Por ahora, quedémonos con esto de Freud, la transferencia, la sexualidad, la sexualidad, y estas cadenas asociativas, estas representaciones, que se asocian de forma muy rara, ¿No? Y que Freud descubre en el tratamiento, y este, que lo van a llevar a interesarse por otras cuestiones que aparecen en el tratamiento, con pensamientos que son oníricos, ¿Sí? Sí, estoy hablando de los sueños, ¿Sí? Que aparecen sueños. Los pacientes le contaban sueños a Freud, y Freud empieza a pensar cómo tratar de interpretar esos sueños. Bueno, eso es lo que veremos, y será motivo de la tercera, segunda clase, la clase que sigue, ¿Sí? Que empezaremos a ver ya cómo Freud empieza a teorizar el inconsciente, ¿Sí? A través de que, no solo a través de los síntomas, sino a través de los sueños. Y les dejo algo más para cerrar. ¿Qué es esto? Hasta ahora Freud venía analizando, y trabajando con la histeria, con las enfermedades en general de carácter psíquico, lo que él llamaba las neuropsicosis de defensa, ¿No? De defensa, de esta palabra. De acá en más, cuando Freud empieza a pensar la sexualidad como algo que es traumático de por sí, o cuando empieza a pensar en los sueños, de acá en más, la teoría psicoanalítica no solo se va a encargar de trabajar sobre las enfermedades psíquicas, sino que empieza a ser una teoría para los seres humanos en general, para explicar el funcionamiento psíquico de los seres humanos, de todos los seres humanos en general. Y por eso podemos hablar, como es parte del programa, de lo que sería la constitución subjetiva. ¿Sí? La constitución subjetiva, no de las personas que están enfermas, o que tienen problemas de neurosis, sino de todos los seres humanos. Entonces Freud empieza a teorizar en el psicoanálisis, empieza a encontrar, digamos, una teoría, un modo de tratamiento, también, no solo un modo de tratamiento, perdón, sino una teoría en general, del aparato psíquico en general, de todos los seres humanos. Bueno, seguimos la próxima. Les dejo esta clase grabada, espero que les sirva, y bueno, seguramente ponga un foro para que realicen sus consultas. Nos vemos.